Y en otros asuntos, un tribunal federal dijo no al recurso interpuesto por la defensa de Joaquín el Chapo Guzmán en contra de los protocolos de seguridad aplicados en el penal del antiplano. A propuesta del magistrado Juan Pedro Contreras, adscrito al tercer tribunal colegiado en materia penal del Estado de México, se consideró sin fundamentos el recurso de queja interpuesto por los abogados de Guzmán Loaera. A pesar de este resolutivo, quedan firmes las suspensiones conseguidas al Chapo para que se le brinde atención médica y no permanezca aislado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.